Estamos de retorno y listos para llevarle la mejor diversión a todo el Perú. Somos Porque Hoy es Sábado con Andrés. Por favor, ya les he dicho que el día del padre, Esther, el día del padre son todos los días el día de la madre. Efectivamente. Yo, por ejemplo, mi vida, yo quisiera que me regalen... O sea, el arma de nuestro trabajo es el cuerpo. O sea, si no dormimos bien, estamos muertos. No producimos, Andrés. No producimos. Y no es porque esté Forly, que es el primer colchón del país, no es porque esté Forly acá, pero justo Esther en el corte comercial se echaba y decía... Me senté, me senté. Te sentaste, no, 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 te sentaste. Y me decías que qué rico, ¿no? Buenísimo. En realidad, buenísimo. Lamentablemente, Andrés, yo no puedo disfrutar de este colchón. ¿Por qué? Porque recordarás que hace un año, cuando estábamos también en un escenario así, con Juan Sotomayor, Forly nos ofreció enviarnos uno. Pero a mí no me envió ninguno. No sé si le enviaste los dos a Sotomayor. Pero a mí no me llegó ninguno. Juan, yo le di su... ¿Qué me van a decir los señores de Forly? Que me robó un colchón. Pero Andrés, no me llegó. Entonces Forly se olvidó de mí. Amigo Luis Flores, por favor, al señor dueño, todos, gerente general, manden el colchón a Esther porque va a estar todos los ojos acá fregándome que no le maté el colchón. Bueno, pero aprovechando que Luis, que les manda un saludo a Luis, yo quiero invitarlo para que vaya a nuestro programa de exitosos, de exitosa, porque tenemos que nosotros mismos, Andrés, resaltar el emprendimiento de los peruanos. Y por eso invito a Forly a que esté con nosotros. Qué lindo, qué lindo detalle que vaya Forly como exitosos peruanos. Te lo puedo jurar y los videos que van a ver a continuación. Lo que yo vi en Forly era algo impresionante. Algo es la primera máquina que hay en Latinoamérica, la tienen ellos. Y yo puedo dar fe porque yo estuve ahí en Forly, en una fábrica gigantesca con unas máquinas impresionantes, como teníamos los colchones. Y miren lo que acaba de lanzar Forly. ¿Pueden creer a todo el país? Ahora, señor director, espérate un ratito. ¿Pueden creer que en esta caja entra un colchón y te lo llevas así con tu silla de ruedas? ¡No! Por Dios, mira, es que es un show. Nice, con rueditas y todo. Entonces sí va a llegar mi colchón. Esther, ya. Luis, por favor. Me va a fregar todos los sábados con su colchón Forly. Todos los sábados. Ahora, si no duermes en un Forly, nunca has dormido. ¿Cómo vas a entrar así con tu colchón? ¿Se ve elegante o no, Nice? Me imagino. Pero además, entra en el auto, en la camioneta. ¿Por qué? Porque en Forly cambiamos la manera en la cual vas a comprar un colchón. Y vas y todavía lo ves con tu pelota de fútbol, si andabas así con tu nada más. O tu pera. ¿Verdad? Todo es un show en Forly. Todo ahí, ¿ya? Y las almohadas. Esther, muérete. Las almohadas de Biscolatek. Son las únicas. Forly las tiene. Ya, pero mire este show, ¿ah? No, esta es mi producción. Acá está el colchón. Miren, ¿ah? Acá está el colchón. ¿Ya? ¿Es cierto, Andrés? No, no, no empujes. No empujes. Para eso, mira. Tiene rueditas. Escucha, tiene rueditas. Jalas acá. Tiene rueditas. Ahí está, miren. Listo. Rueditas, ya. A ver. El show, el colchón. No lo creo. Miren cómo venía. Mira, Esther, sí. Ya, ayuda. Ahora, bajamos acá. Por favor, Andrés. Y ahí sacamos el colchón, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. Jalas tu colchón. Ahora ustedes dicen, ¿qué? Yo tampoco creía. Ya. Yo tampoco creía. Chicas. No lo creo. Miren, las mujeres agarran. Mira, tranquilas. Cortas ahí en segundos. Ahora, el colchón tiene, pues, Biscolatek. Colchones Forly es una de las empresas 100% peruanas en colchones Forly. Desarrollan productos y comercializan soluciones innovadoras. Dirigida hacia el buen descanso de nuestros clientes. Visita nuestras tiendas independientes. Ya. Ahora está. Ahorita vuelvo al alerto. Ya está. Tranquilo. Espera, espera. Es que tengo que contar el show al país. Miren. Se hace. Mira lo delgadito. Miren lo delgadito, ¿ah? O sea, parece un bistec. Parece una colchoneta más que un colchón. No, parece un bistec que lo han sacado del refrigerador. Agarras tu tijera, cortas. ¿Ya? Gracias, señor director. Lo máximo. Miren, miren, miren. Oh, es un bebé. Miren, mañana todos acopren el colchón. Ahora, ya, para. No. Mira, paren, miren, paren. Miren, paren. Increíble. Miren cómo infla solo. Por favor, ahora ustedes dicen, ¿qué? No infló. Pero hoy resistirá, resistirá. Siéntate. Pasa, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco personas. Increíble. Ahora, hoy, señora, eso es un aplauso para Forly. Espectacular. Extraordinario. Forly cambió la forma de que compras un colchón. Miren este con la pluma, por favor, señor director. Miren este colchón maravilloso, con viscoláctica, adelante todo. Una king size. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Me van a disculpar los señores de Forly, pero este colchón lo voy a regalar por el Día del Padre. El colchón del Día del Padre, el de esta caja y el de esta caja. Hoy día, voto la casa por la ventana porque quiero regalarle con el respeto que se merece Forly. Puedo hacer lo que quiero en mi programa. Ahora, te voy a decir una cosa, productor, pase por favor. Mira, este colchón Forly es para que duermas de por vida. O no te mueras tampoco. Pero, ¿sabes qué? Es el mejor. Para ti, las dos cajas, yo me llevo mi pelota, mi pera y tú esperas que me contestes Forly. Ahora, ahora yo te voy a decir, Esther, ¿qué tal raza? Y a mí no me mandan ni un colchón. O sea, te lo mandan para ti. Maravilloso. Entonces, pidamos para los dos, Andrés. ¿Sí? Luis, son dos. ¿Me estás ofreciendo matrimonio? No, no, no. Dos gols, dos. Ay, ya, dos. No, para los dos. Dos, pues, está bien, pero aparte y gateamos. Separado, separado. Ya sabes, mi Esther preciosa de mi vida, mi mejor amiga. Gracias, amigos de Forly. ¿Quieren saber más de esta espectacular fábrica? Adelante, Teip. Compañía e Inversiones Forly es una empresa nacional dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de productos para el descanso. Con más de 18 años de experiencia, cuenta con una moderna planta de 24.000 metros cuadrados, donde con personal capacitado y maquinaria de última tecnología, le permiten ser líder con el 90% en el mercado nacional. Gracias a su tecnología de punta, Forly fabrica espuma y resortes de alta gama, así como ropa de cama exclusiva, entre otros, ofreciendo una excelente calidad y precio a todos sus clientes. Forly, siempre la vanguardia, en el 2018, puso en marcha la espumadora continua Max Bomb 600, reafirmando así el compromiso de la empresa de siempre ofrecer un excelente producto. Colchones Forly, un descanso placentero.